Quise escribir Pero aire y agua gritar Te ha de doler hasta el alma Que pasa el tiempo y lo borre Que poco vale mi vida Desde que no estás conmigo Mi vida, vivita linda No hay sol ni luna que alumbre La oscuridad de la noche En que tú dejaste es mi vida Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya termino con mi vida La pena ya no la aguanto Para llorar mi tristeza Ya no me queda más llanto Que poco vale mi vida Desde que no estás conmigo Mi vida, vivita linda No hay sol ni luna que alumbre La oscuridad de la noche En que tú dejaste es mi vida Con las estrellas del cielo Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya termino con mi vida Ya termino con mi vida La pena ya no la aguanto Para llorar mi tristeza Ya no me queda más llanto No hay sol ni luna que alumbre No hay sol ni luna que alumbre No hay sol ni luna Subtitulado por Marie Arias